La Bruja de Blair es una de las más temidas, esto por la historia que aquí te presentamos. En 1785, en un pueblo de Estados Unidos llamado Blair, una anciana de nombre Ellie Kidwell invitó a unos niños a su casa y le sacó sangre. Los niños se lo contaron a sus padres, quienes condenaron a la anciana por bruja y la amarraron a una carretilla para llevarla a lo más profundo del bosque, donde perdió la vida lentamente. La bruja regresó de la muerte un año después, pues aquellos que la acusaron y la mitad de los niños del pueblo desaparecieron. Todos los habitantes que quedaron huyeron por temor a una maldición. Pero 39 años más tarde, nuevos habitantes fundaron Wilkesville, desconociendo la maldición de las tierras que pisaban, ya que al poco tiempo fueron testigos de sucesos paranormales, como el hecho de ver una mano saliendo del río donde desapareció una niña de 10 años. Varias décadas después, desapareció otra niña y aunque fue encontrada, algunas de las personas que la buscaron aparecieron sin vida y colocados en forma de pentágono. Casi un siglo después, desaparecieron ocho niños y meses después, el ermitaño Rustin Burr confesó que había acabado con la vida de siete niños y los había enterrado en tumbas hechas por él mismo cerca de su cabaña. Solo un niño sobrevivió, Rustin, quien perdió la vida en la horca en 1941, se excusó diciendo que la bruja de Play se lo había ordenado. Hoy en día, puedes visitar el pueblo y adentrarte en el bosque, pero bajo tu propia responsabilidad. ¿Te accederías? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.